Por qué eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Por qué eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y esta noche estamos iniciando con las cuchillas Ahí señor ¿Cómo bailan las luces, chukis? ¿Cómo bailan las luces, chukis? Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un grande viejo Y que te busco solo pa' joder Joder y joder tus pelos que tienen Si yo te amo y siempre te amaré Dicen que yo soy un bravo Que soy borracho y un rojo también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Por qué eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Qué tema nos dice? No me llames más Check Mr. P cave Buen día De venas No me cuantas más No venas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No venas a joder Porque ya mi eres muy corta Y a tú no me importas No me cuantas más No nos seco Y no me quito Pero nos seco Y no me importa Y que casi dos Y que casi dos No me cuantas nada Que salda ¿H白in? Volver a ver, y le voy a responder, para dejarte saber, que no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el Green Heavy. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el Green Heavy, no soy el Green Heavy. No me llame más, 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 no me llame más. Un beso para que estás, Lesslie would that be. El másisingos mismo, seguridad be. Pero todo también para mi canal El Chilesco, un tan técnico DJ Paco, y por supuesto, DJ Gato. Hoy estamos iniciando con las cumbias. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. Esa no. Ahí tocamos para el estar testigos, los cómelos todos. ¡Ay, pinche Ricky! ¡Y que la baila Ricky, Ricky! El tesoro para el chaparrito, que como baila y como goza. Y es que es el estilo y el amor. ¡Ay, pinche Ricky! Los canes son los sueños y el amor. ¡Ay, pinche Ricky! ¡Ay, pinche Ricky!